El delta del río Ganges es un delta fluvial localizado en la costa meridional de Asia que vierte sus aguas al Golfo de Bengala. Con 105.000 kilómetros cuadrados, es el mayor delta del mundo y en él vierten sus aguas los ríos Ganges y Brahmaputra. Administrativamente, el delta pertenece a la India y Bangladesh. El sistema hídrico Ganges-Brahmaputra-Megna es el segundo río más caudaloso del mundo, después del Amazonas, con un caudal medio estimado de 44.000 metros cúbicos por segundo, por delante del Congo y del Orinoco. La región del delta es muy fértil y en ella se produce sobre todo yute, té y arroz. Más de 143 millones de personas viven en ella, a pesar del riesgo de inundaciones y de ciclones.